No, 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 yo te voy a permitir que me calumnes de ese modo porque yo no soy ningún delincuente, Sofía. Yo sé que esos papeles tienen que ver con lo que sabía mi papá de ti y por eso te los llevaste, no te hagas Leonardo. Tú, no, es cierto. Mi discusión con tu papá fue por ti, por los problemas que tenemos. Ay, ahorres. Por eso quería que me fuera de la casa. Eso nunca te lo voy a creer. Mi papá te descubrió en algo sucio y yo me voy a enterar de qué es. Muy bien, muy bien. Si eso es lo que tú piensas. Quiero retirar la denuncia que interpuse en contra de los hermanos Gallardo. Supe que salí a eso y tenía que asegurarme de que estabas bien. ¿Cómo te sientes ya en libertad? Gracias por el gesto, pero la libertad, lamentablemente, no fue como esperábamos. ¿Por qué lo dices? ¿Algún inconveniente? Sí, señor, atacaría de una gente muy cercana a nosotros. Me moló una jovencita que era como una hermana para mí. Lo siento mucho. Qué terrible accidente. Porque fue eso, ¿no? Un accidente. ¿Cierto? Pues, creo que hay solo una manera de solucionarlo. Denunciarte por haber sido cómplice de esos bandidos sería lo justo, lo correcto. Pero ya tengo demasiados problemas como para también ocuparme de ti. ¿Qué decepción, Capitán Fernández? ¿Qué decepción? Ya veo que la traición puede venir de cualquier parte. Estás llevando esto demasiado lejos, Sofía. ¿Cómo fuiste capaz de revisar el cuarto de Leonardo? Bueno, ¿qué quieres que haga? No confío en él. ¿Eh? Y yo sé que mi papá descubrió algo que lo inculpa. ¿Me pediste pruebas? Las estoy buscando. Pero no así. Es que esas ansias que tienes de defender a los Gallardo te están haciendo perder la cabeza y ver fantasmas donde no los hay. No, perdóname. Y no es que me esté poniendo de su parte, mamá. Pero tú no le puedes pegar a alguien y esperar rosas a cambio, ¿eh? Tranquila. Gracias. ¿Me puedes poner otro almohada en la espalda? Hola, buenos días. Buenos días. Quisiera averiguar algo sobre unos anillos que compró mi papá aquí hace como seis meses. Lo siento, pero no damos información de nuestros clientes. No, bueno, yo tengo la factura, nada más quería saber de qué eran. ¿Estos anillos todavía están aquí? ¿Cómo? Ya recuerdo. Este es el caso del cliente que pagó por los anillos y nunca vino a recogerlos. Sí, bueno, lo que pasa es que mi papá falleció. Lo siento. ¿Me pueden entrar? ¿Está bien así? Sí, bien. Tanto que no creo que deberías llamar a emergencia. Estoy segura de que se me va a pasar. Bueno, pues, entonces, si quiere, puedo llamar a su familia. Mi familia es mi padre y siempre está muy ocupado con sus negocios. Arturo y yo crecí sola. Me hice sola. Por eso aprendí a curar cada uno de mis males y tristezas sola. ¿Puedo llegar los anillos? Bueno, si usted me puede demostrar que es hija del señor del Junco, claro que sí. Sí. Bueno, de hecho, tengo... Aquí está mi licencia. Y el acta del nacimiento. Ahí puede constatar el nombre de mi papá, Ignacio del Junco. Muy bien. Espérame un momento. Gracias. Son unos anillos de boda. Llevan meses aquí. Bueno, será de aniversario de boda porque mis papás estaban cumpliendo cinco años de casarnos. ¿Usted dirá? En pocos días me caso con Samuel Gallardo. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.